Muy buenos días, amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 18 de marzo del 2023. Resulta que el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral pues ha revelado irregularidades y posiblemente hasta desvío de recursos dentro del Instituto Nacional Electoral. Aquí estamos viendo la publicación de periódico Zócalo, el cual señala acerca de esto. El órgano interno de control detectó y observó diversas irregularidades en la contratación de diversos de sus servicios, con daños al Instituto superiores a los 400 millones de pesos durante, solo durante el 2022. Aquí tenemos la publicación para entender un poco más acerca de esto. Resulta que el órgano interno de control detectó y observó diversas irregularidades en la contratación de diversos servicios, con daños al Instituto superior a los 400 millones de pesos durante el año 2022. En su informe anual de gestión y resultados del Instituto Nacional Electoral en 2022, que entregó a la Cámara de Diputados, informó al Pleno que en los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hicieron observaciones por 417.634.304 pesos, que representan el 21% del total de los 2.206.000 pesos adjudicados en el ejercicio 2022. Sobre las observaciones y recomendaciones no atendidas, el órgano interno de control ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la existencia de faltas administrativas y eventualmente el inicio de responsabilidades administrativas ante tales hechos. Un ejemplo de estas irregularidades que encontró el órgano interno de control es que reportó ilegalidades en la contratación del servicio de suministro de combustibles a través de tarjetas electrónicas para el parque vehicular propio y arrendado de órganos centrales, estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, por 9.062.969 pesos, por haber hecho un trato de adjudicación directa y no por licitación. Lo anterior obligó a este órgano fiscalizador a integrar una denuncia en materia de responsabilidades administrativas y adoptar como medida cautelar la separación temporal del cargo al titular de la Dirección de Recursos, Materiales y Servicios, con la finalidad de evitar que pudiera seguir afectando el ejercicio de los recursos públicos. Otro importante hallazgo y observación que encontró el órgano interno de control es que se tenían disponibles 80 adjudicaciones directas por 531 millones de pesos. El costo se elevó a 680 millones de pesos, es decir, un costo adicional de 148 millones de pesos, recursos que el INE tuvo que solicitar adicionalmente en el presupuesto, por lo que el órgano interno de control solo observó al instituto que debe elaborar el anteproyecto de presupuesto con mayor rigor, que impida solicitar recursos mayores a los efectivamente requeridos. Bueno, con este reporte se puede uno dar cuenta de que existen diversas irregularidades, en un total de 400 millones de pesos. El día de ayer, en conferencia de prensa, el diputado Hamlet Dalmager señaló acerca de estos hallazgos y por qué es importante que se aplique ya el plan B para que no sea el secretario ejecutivo quien determine el gasto del INE, sino que sea una comisión administrativa conformada por los consejeros electorales. O sea, que todo esto no recaiga en una sola persona y tal vez sea uno de los principales motivos por el que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama defienden efectivamente tanto el mundo jacobo, porque él es el que maneja los recursos. Finalmente, un punto que estuvimos analizando en la sesión del Consejo General, aunque fuimos interrumpidos de manera reiterada, estaba relacionado con la administración de los recursos. El análisis del punto tercero del orden del día de ayer versaba sobre la implementación del plan B y en específico sobre la transición de facultades de un área a otra. Lo que establece la legislación, el plan B, es la creación de una comisión de administración que es diferente a lo que hicieron los consejeros ayer. Nosotros insistíamos en la necesidad de crear esta comisión para prevenir los casos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral. Y aquí tenemos dos ejemplos de contratos. Este es el informe del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Y pues queremos compartirles que vamos a estar difundiendo la información que está contenida en este documento, que como ustedes ven es muy voluminoso. Son cientos de páginas de hallazgos que hace el Contralor sobre la corrupción en el Instituto Nacional Electoral. Y con mucho gusto la vamos a estar compartiendo con la ciudadanía y con los medios de comunicación. Hoy vamos a empezar con dos contratos. El primero está en la página 54 de este reporte. Es el procedimiento de intervención de oficio en la contratación de servicios integrales de infraestructura de cómputo para el sistema electrónico de votos por Internet de las y los mexicanos en el extranjero. En teoría debería existir una licitación limpia para poder contratar este programa. Pero el órgano interno de control identificó que se trataba de un proceso dirigido. Y ahí está subrayado en la página 54. Tiene una suficiencia presupuestal por 158 millones 469 mil 204 pesos. Eso significa que eso es lo que tiene permitido gastarse en esta partida. Pero en el concurso se identificó esta dirección de la licitación de la contratación a una sola persona. Truquearon la convocatoria para excluir a todos los participantes y generar que solamente una empresa en todo el país pudiera cumplir con los requisitos que su propia convocatoria establecía. Y eso está en el párrafo segundo. Dice, en la trigésimo quinta sesión ordinaria realizada el 18 de agosto del 2022, el OIC, o sea la Contraloría, identificó que se establecieron en la convocatoria requisitos técnicos que limitaban la libre participación de empresas con un alto riesgo de que dicho procedimiento pueda estar dirigido. O sea, que ya tenga previamente establecido un ganador. Además, dice en el último párrafo de esta página, la contratación pretendía ser por tres años. Esto es incluso posterior al periodo en el que se considera aplicar este programa. Si la elección es en el 24, ¿por qué estaban contratando para el 25 y para el 26? Sin que eso identificara además condiciones económicas, ventajas económicas más favorables, dice el Contralor en su reporte en el documento. Y después, tenemos el segundo contrato que vamos a compartir hoy con ustedes, que es el relativo al subministro de combustible a través de tarjetas electrónicas. Ese está en la página 55 del reporte de la auditoría, está aquí en pantalla. Es una licitación pública por 9 millones 62 mil pesos. Dice, el cual presentó importantes desapegos normativos, o sea, incumplimiento con la ley. Situación, y esto es muy grave, que obligó a este órgano fiscalizador, o sea, a la Contraloría, a integrar una denuncia en materia de responsabilidades administrativas y adoptar como medida cautelar la separación temporal del cargo del titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. Y de nueva cuenta, se trataba de un concurso dirigido. Esta es una constante que identifica la Contraloría y vamos a ir reproduciendo el contenido de estas identificaciones que realiza el órgano interno de control. Finalmente, pues falta un día para nuestra concentración en el Zócalo de aquí de la Ciudad de México. Invitar a todos los ciudadanos a que asistan. Es un momento de celebración por nuestra soberanía energética, que forma parte integral también de la soberanía nacional. De mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, pues allí están las declaraciones del diputado Hamlet Dalmager, quien da cuenta, por poner un ejemplo, de las irregularidades que se han encontrado en el Instituto Nacional Electoral. Y que, por supuesto, esto tiene bastante nerviosos a Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, sobre todo porque ya se van y no van a poder meter la mano para tratar de cubrir, pues posiblemente, esas corruptelas. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que sucede en los próximos días. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye, bye.